Es momento del reporte de las noticias para este día. El estudiante universitario Lester Alemán volvió a Nicaragua después de un año de exiliarse al recibir amenazas de muerte y cárcel por parte de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. Ha sido difícil en realidad estar fuera de Nicaragua en estos meses, pero sabemos que no he dejado de luchar a pesar de estar fuera. Hoy lo hago desde aquí. El motivo en todo caso es continuar con lo que nosotros iniciamos. Lester Alemán llegó a Nicaragua este lunes 7 de octubre por la mañana y aclaró que su retorno no obedece a que exista normalidad en el país, sino todo lo contrario, y que continuará en la protesta contra el gobierno. El estudiante se dio a conocer cuando interrumpió a Ortega en el inicio del primer diálogo nacional, el 16 de mayo de 2018. Para entonces, la represión ya había dejado más de medio centenar de muertos. Aquí está todo este sector, clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. En nuestro canal de YouTube, busque la entrevista completa que Alemán concedió a nuestro colega Ismael López. En Estelí se registró este lunes el asedio de policías y paramilitares contra feligreses católicos. Estelí celebró con una procesión a su patrona, la Virgen del Rosario. Durante la actividad, las personas también aprovecharon para protestar contra el régimen Ortega Murillo y para demandar libertad y democracia. La presencia policial no se hizo esperar. Ciudadanos también reportaron que paramilitares les asediaron dentro y fuera de la Catedral de la Ciudad. Otros dos espacios de comunicación independientes anunciaron la suspensión de sus publicaciones. El suplemento de humor político El Azote canceló su versión impresa, mientras que El Diario hoy cerró su versión digital. Ambos productos son del diario La Prensa. El caricaturista Manuel Guillén, creador de este espacio que nació en 1995, anunció que la versión de papel de El Azote llegó a su final como producto de la crisis provocada por la ambición desmedida de poder y dinero de Ortega y Murillo. Desde su cuenta de Twitter, el caricaturista mencionó que el embargo aduanero de papel y tinta que sufre La Prensa por parte del régimen también fue parte de las razones del cierre. Guillén estuvo exiliado en Estados Unidos luego de recibir amenazas de muerte, pero luego regresó a Nicaragua. El Azote se continuará publicando en digital en el sitio de La Prensa. Por otro lado, El Diario hoy también del grupo editorial La Prensa cerró su sitio web como medida de ahorro para lidiar con los problemas económicos derivados del bloqueo del régimen. El diario aún mantendrá su versión impresa, mientras les quede tinta y papel. La justificación del régimen para no devolver los bienes del Canal 100% Noticias es jurídicamente cuestionable, aseguran miembros de la Organización Defensores del Pueblo. Hay violaciones a la propiedad privada, hay violaciones al derecho al trabajo, hay violaciones al derecho de la comunicación, hay violaciones al derecho al ejercicio de la profesión. En un informe enviado por el Estado de Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen Ortega Murillo dijo que el Canal 100% Noticias no será devuelto al periodista Miguel Mora debido a que considera que fue el instrumento con el que se realizó el delito, por el cual su propietario fue encarcelado. Los abogados explicaron que el canal pertenece a una sociedad y no únicamente a Mora. Dijeron además que nunca hubo comunicación formal sobre si Mora y Lucía Pineda, ambos periodistas del canal Exreos Políticos, fueron beneficiados por la cuestionada ley de amnistía creada por el régimen y tampoco hubo un juicio, fallo o sentencia. ¿Cómo es posible que se haya decidido sobre el bien material cuando este caso incluso solo pasó por audiencia preliminar y audiencia inicial? Nunca pasó por juicio. Ni mucho menos hubo un fallo de responsabilidad penal, ni mucho menos hubo una sentencia emitida por la autoridad. Además, los defensores alegan que hay violaciones a la constitución política porque el régimen no respeta la división de poderes, puesto que ha sido el poder ejecutivo y no el judicial como corresponde el que se ha pronunciado sobre la retención de los bienes. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica marcharon este domingo 6 de octubre en San José. El punto de reunión fue el Parque La Merced. La marcha finalizó con un acto central en la Plaza de la Democracia. La marcha denominada Grito por la Libertad fue convocada por la Fundación Juntos Somos un Volcán, Capítulo Costa Rica, para pedir unidad y exigir un cambio democrático en Nicaragua. Líderes estudiantiles, campesinos y excarcelados políticos participaron en la manifestación para demandar el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades públicas. Así se refirió la vicepresidenta de Costa Rica a la migración nicaragüense, que aumentó considerablemente a raíz de la crisis en Nicaragua. Es una carga pesada porque es una realidad de un país que ahora no solamente atraviesa dificultades políticas, sino que tiene una situación económica cada vez más deprimida. Hasta junio de 2019, Costa Rica había recibido más de 67 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses. En entrevista con la Voz de América, Campbell dijo que Costa Rica continuará con su política de puertas abiertas a la migración e hizo un llamado para que los países de la región que puedan colaborar con Costa Rica lo hagan. En el canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, quien esta vez nos cuenta sobre la nueva embajadora del régimen ante la OEA, las últimas declaraciones de Rosario Murillo y la nueva versión de Los Ángeles de Charly. Este ha sido el reporte de las noticias para hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.